La visita al campamento era una deuda que teníamos que saldar, y por esas cosas del destino, luego de varios intentos, la grabación de 10 minutos se hizo realidad, precisamente a pocas horas de una fecha especial. Le damos la bienvenida aquí a nuestra instalación, Campamento Nacional de Pioneros Ismaelillos, donde estamos celebrando el 48 aniversario de la instalación, que fue fundada por nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruz. Todas las actividades que hemos hecho durante todo este verano es en conmemorar su natalicio, ahora el 13 de agosto. Así que le damos este gran regalo a ese gran hombre que fue el creador de este campamento para el disfrute de las niñas y los niños. Así que bienvenidos a todos acá. El paso del tiempo y las dificultades económicas han dejado sus huellas en la tatagua, pero a pesar de que ya no es el mismo campamento de antaño, siempre será un lugar paradisíaco gracias a sus bondades naturales. Los niños, lógicamente, disfrutaron de lo lindo, mientras sus padres agradecieron retornar a un sitio del cual guardan gratos recuerdos. Muchos recuerdos, ya hacía más de 30 años que había venido al campamento, cuando era niña, cuando era una pionera, en secundaria básica, y cuando vi las instalaciones, por supuesto, me vinieron muchos recuerdos a la mente, de cuando era niña, de todo lo que se hacía aquí en el campamento. El campamento ya no es el mismo que teníamos antes, pero todavía los niños disfrutan, la pasan bien, juegan, se bañan en la playa. Un recuerdo muy bonito de cuando yo estaba en la escuela. Me vino muchos recuerdos bonitos. No está igual que como antes, pero está agradable. Me ha dado muchísima alegría porque hace muchos años que no venía, asistí aquí cuando estaba en la secundaria, donde hacíamos actividades, las vacaciones, veníamos con la tía Rosa y todos sus niños, cantábamos aquí, hacíamos actividades en el campamento como exploradores, quemábamos dulces, nos bañábamos en la playa, nos presentábamos para los niños que participaban en las vacaciones de toda Cuba, venían muchísimos niños y fue muy bonito, muy emocionante volver a este lugar donde vine muchos años atrás y donde fui realmente muy feliz en mi época de adolescente. Venir a la Tatapua por primera vez representó como el sueño de niña, porque yo sí no tuve la oportunidad de venir como pionera. Entonces, para mí fue como un anhelo, ¿no?, de que mi hija sí pudiera venir, tal vez no al campamento, pero bueno, conocer este sitio, ¿no?, este lugar donde muchas generaciones compartieron de pioneros, donde venían de otras provincias, donde se hacían intercambios de juegos deportivos, donde bailaban, donde había una alegría juvenil. Entonces, para mí fue muy importante traer a mi hija a este pedacito de historia, que es la Tatapua. ¿La ves contenta? Sí, feliz, muy feliz. Entonces, ¿te ha gustado que de minutos se haya acercado la Tatapua? Pues claro, es parte de la historia también. Me ha encantado, además llevo varios días ya contándoles todo lo del campamento, todo lo que se hacía en el campamento, por qué se venía al campamento, cuál era la idea que había con los campamentos pioneriles, la idea no solo era la diversión, aquí se interactuaba con la naturaleza, se aprendía muchísimo también, había museos, había una radiobase donde los niños también podían hacer de radio aficionado, se hacían muchas actividades. ¿Estás contenta? Sí, estoy feliz, y los niños también. Me encanta que la hayan traído con los demás amiguitos del grupo, y lo han pasado bien, lo están pasando bien. Sí, fue muy bonita la experiencia, sobre todo para los niños, no solamente la playa y ese lugar que a los niños les encanta, sino conocer la historia y contarles. Cuando yo venía y era pequeña como ellos y cantaba, y hacía felices a muchísimos niños. Inolvidable experiencia que ojalá podamos repetir. Gracias a todos los que colaboraron para conseguirlo, en especial a los trabajadores del campamento, excelentes anfitriones que permitieron a los diminutos regalar su encanto a este mágico lugar. Carlos Ernesto Chaviano, Noticias U.